mire cama lo de la falda y supuestamente ahora le pregunte a la norma en la mañana norma cómo van las faldas me dijo fíjate que ahorita voy a revisar el teléfono no lo había podido ver va porque era cierto va entonces dice que los revisó y también los carritos pues cama cama y ahí viene la gente también la gente ahí viene bien contenta es cierto o sea que hasta el hermano anduvo haciendo cuña y él dijo yo quiero salir con mi carro dijo a ponerle la cocina para compartirlo a toda la gente y es mejor y en lugares donde hay gente así con barba blanca no se ve como santa claus entonces me la debo a crecer sí si pica igual mire camarón ya le está creciendo otra vez para estar ready para el para el sábado si es que mejor ya pocos días hermano un día ya a mí sí me da nervia yo estoy contento la verdad que esperando a ver un montón de gente estoy contento la verdad que esperando a ver un montón de gente y ver el montón de gente ya sentada y ya todo parqueado los carros ah pues nada quiere entonces nada querer seguí soñando ah pero sí sí ya es que prácticamente ya se ha avanzado un montón en lo que ha sido el parqueo ya en la entrada también ¿qué les pareció de sus palabras hermano? ¿cómo ve ya todo? ya estamos listos ya estamos listos ¿cómo nos ha quedado hermano? excelente díganos la verdad díganos la verdad ¿cómo nos califica nuestro trabajo? no solo de nosotros no que de los demás que han venido a ayudarnos ¿cómo está nuestro trabajo? no la verdad que ha habido un lo que sí admiro es la unidad una unidad nos hemos unido y unidad la unidad 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 así como hubo con Alejandra ahí en el ensayo sí la unidad la unidad eso entonces se ha visto por la cabeza de los pollo ¿cómo me dice algo? ya te mate hombre todos nos hemos unido sí es cierto es que se ha visto también la hermandad que hemos tenido un trabajo de equipo sí ha sido un trabajo de equipo no ha sido bueno pasar a la máquina no ha habido rivalidad ni nada ni pensamientos diversos ajá es cierto como diciendo yo voy a hacer esto no vamos a hacer esto que no hay que hacer nada así no sino que y todos todos lo mismo caminamos a la carreta ajá exacto ajá exacto ajá exacto ay no yo sí estoy emocionada esto me emociona un montón ¿cómo son tus expectativas? mis expectativas ¿qué es eso? mis similidades mis expectativas no le pregunte por la verdad es que todo va a salir bien no yo 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 la verdad es ver es ver o sea todo todo como lo hemos planeado ajá todo como lo hemos planeado mire si es que yo me imagino ya lo puse pasando por aquí parqueándose ya ya la gente ya sentada en los asientos buscando ya sus asientos ya que las bocinas suenen eso ya toque ya imagínate cuando pasemos acá no que ni yo no ya no ya no no quiero pensar y ya cuando yo también esté solita así en el escenario y me corte me va a decir que te vas a tener nerviosa ay como que me pongo nerviosa cuando tengo la plaza enfrente y nosotros estamos cantando ajá y me imagino con diez mil personas es cierto pero han tenido público ahí mira sí pero sí se ha sentido yo creo que ¿por qué se ha pasado ese nervio? ajá siempre no 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 porque le hemos estado echando ganas no lo que le recomiendo y yo siento que practique sin ver el karaoke es que lo estamos haciendo Johnny nos puso así que lo practiquemos sin karaoke y mírame lo que le recomiendo yo a ese día a buena mañana ahora cuando te camiones y adiós cierto y así la camioneta sí sí y camas es la de Yancy pues mirálo camas es la de Yancy pues mirálo ¿quién es? mirálo bien delgadita se dejó sí sí demasiadas delgaditas o sea ya le han dicho que bien delgaditas las ha dejado y siempre se las está es que la chava le da paja sí 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 y acá y aquí como cuánto un por ciento más o menos te va avanzando aquí ya la entrada como la entrada también a la entrada ya prácticamente está un ochenta ochenta o sea que aquí nada más falta aplanarlo ya pero ¿qué le van a hacer? se quita ahí el cedrado ya sí se quita ahí el cedrado ah sí pero eso es para que se vea bonito para que se vea bonito sí para limpiar el toco dice limpiar la silla eso es para limpiar para que se vea más bonito sí porque allá arriba sí falta limpiar en la esquina allá por donde está el poste ahí ajá ahí ajá ahí casi ajá por ahí más arribita ahí sí falta limpiar todavía más diferente todo lo que vos querías te cumplió tus sueños sí es cierto vos querías andar en marcha cama pero imagínense que tío elmer no nos hubiera prestado la máquina como estuviéramos ahorita atrasados tío elmer va sí tío mateándome con un dedo le hacía así al timón ajá y así ha recortado chéle 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 le van a arreglar las nalgas ¿cuáles? la verdad que sí y el chéle a mí plantillado allá en la mesa del corredor se va a ir para ir aquí sí sí andamos en pesos de agua queremos agua agua ¿para qué? prácticamente todo está avanzado imagínense que también el papel higiénico ya está eso los dulces y los juguetes faltan nada más y el carter no está haciendo nada para agarrarse allá andamos vamos a ver de afuera vamos a ver de afuera vamos a ver cómo se ve ahí viene el tractor nueva las piezas del tractor ¿cuáles piezas del tractor? ahí va el chile ¿qué hicieron? el chile la modelo dice que la ¡ah, no! ¡ah, no! este chile me la hizo a ver se lo ríe a ver la cara que puso no, pero no, pero es que yo no vi el teléfono yo no lo como ha cambiado imagínense poner un iPhone de esos que anda a la vez y alguno el 13 mamadita o el 13 el 13 ¿quién anda el 13? el 12 el 13 yo no sí, es cierto pero miren huela pero esta es una entrada gigante cama y lo bueno es que arriba no hay ningún cable hay unas entradas gigantes dos entradas gigantes tiene cama sí, está chivo este también tiene dos cables cama ojalá que no se pasen llevando aquel palo mire ojalá que no se pasen llevando aquel palito de ella no, la ceiba ajá, la ceiba porque está va bien bonita el que más probable es que se lleven es ese el morro es cierto es el de ese ¿qué se lleve? ah, mejor todavía pero a ver donde lo pusieron yo le dije a ver ah, pues mirá mirá dónde está para llevarlo hay que sentarnos sí, es cierto la Santa Fe viene allá pero no creo que es la suya ah, bien esa es la suya la Solento bien esa no es esa es una Santa Fe ah de las que estrelló Bachelet que ama es una Santa Fe de las que estrelló el Chele ah, es una Santa Fe la que se acabó ah, la que se acabó el Chele hasta con la pata cruzada hasta ahí y es verdad dice, no era show se la acabó se la acabó y ni el carro de él le quiso a la Gladys ¿cuáles no tienes a Serpa? seguramente le preguntamos a la Gladys sí, está chula todos somos Santa Fe son similares sí, está bonita una siente pero una de una segundo a otro sí que quedó como la de tío Ermer como indestructible no casi pero es que la de la Gladys terminó más apachada sí o sea porque la de la Gladys sí hasta con Chele se le fue a ocurrir darle con un poste así ni que iba en el teléfono y apuesto apuesto y me quito el nombre que iba en el teléfono entonces quítelos porque yo y lástima que la Gladys no tenía activas las cámaras me dijeron que peleando con la Jayli la más viral andaba y que anda haciendo el diablo y que andas haciendo y yo Adiós Adiós Y yo saludando, adiós Adiós Otra vez Otra vez Diablo Diablo otra vez Tienes que cerrar la puerta Dale, apurate donde quede el carro Porque va a pasar Metete ¡Achale! ¡Achale! ¡Dale, dale! ¡Vaya! ¡Achale! ¡Achale! ¡Ahí tiene! ¡Cérralo! ¡Achale! ¡Achale! ¡Quítate, quitate! Vamos a llevar al bachilleros Ah, sí, uno de esos